El primer combate acaba imponiendo el yugo de las deidades El inicio del final de la humanidad mandó a estar ¿Será que giran las tonas? La esperanza está perdida El peso del destino recae en los hombros de Adán y Shiva Directamente desde la Inque, ¿cambiaron el orden? ¿Pero quién? Así que será el aquel que va a pelear La cúspide de los humanos versus la cúspide de los dioses El segundo enfrentamiento ya va a comenzar Más odiada por los diez, es cada semejanza de él Vengado a ser más grande, por eso me fui del enero Chari por lo que amo y eso nunca cambiará Siempre de pi por mis hijos, soy el padre de la humanidad Sean amables conmigo, si ahora el belfamos con todo Quiero solo por capricho y destruir por mi propio patrillo de marca Dios padre del mismo cosmos Dios entre dioses Estar a mí sin eso, las valquinias o algo así Ni de eso ni acabaré antes de lo esperado Mira arriba, de hecho ya está aquí Voluntos Tupo y alma ya están emparejadas Quintillera me gusta Oye viejo y tu arma Me hablas a mí, quiero oír el cruje de tus huesos Así que lucharé con mis puños y más nada Ah bueno, pero te arrepentirás de eso Ese es el espíritu, pero ya basta de chacho Para empezar Veamos si esto es de tu talla No esquivaste Y no está mal Pero veamos que haces si sube la velocidad ¡Vaya mal! ¡Toba, toba, toba, toba! ¡Esto es genial! ¡Huyes meteórico! ¡Aún lo lograste esquivar! ¡Pas esto aún no acaba! ¡¿Ya de veras?! ¿Qué? Es bueno escapando, pero así no ganarás, ¿sabias? No hace falta que lo digas, bueno vamos a empezar ¿Qué tal esto? No está nada mal, en ese caso voy para allá Te supero tu velocidad, y en cada momento será más y más Paso por palometero de forma más fina y tu hacha de vista Termina mi superioridad a lo que me fue dado Concebidas en la copia y su imagen le he mejorado Claro que confiado, doy mi energía sin temor Si aquello que calca Dios son los ojos del Señor Hace mil años que no me he devierto tanto siendo honesto Pero me pregunto, ¿qué te parece esto? Ah, esquívalo no fue problema, ya todos lo han visto ¿Qué? ¿Qué me parece? Respóndete tú mismo En realidad no quiero hacer esto, pero es mano a mano Así que pues bueno, perdóname anciano ¿Anciano? Estoy a punto de estalla Veamos mono, ¿qué tal si vamos al más allá? Hace millones de años en la titanoma que no fui golpeado ni una vez Pero ese golpe conectó Frente a Kronos, pude descargar mi rabia No fue un ven padre, además se fue un esplendido luchador Si esa técnica está conmigo, Adam fue divertido Pero esto iba a ti sobra para terminar contigo Todo mi alrededor se detiene Ahora acaba la disputa El niño que fue capaz de superar al mismo día Me gusta Superé sus expectativas en ese momento Cuando simultáneamente copié ese movimiento Esquivando por los pelos le devolví su puño Ni entrenando mil años podrán igualar mi rit Gracias por esta técnica anciana, por eso te avisé A no arrepentirte me recordas aquel Tiempo en el que todo era tranquilo Lo divino en mi camino no era nada distintivo Pero que se echó a perder No fue directo conmigo, sino que fue del asivo Con quien amo y fue motivo para presentarme En aquel juicio nocivo Donde en acto vengativo ese serviente Quiso inculpar Eva por negarse Comer esas manzanas problema no presentaba Solamente eran muy ácidas pero no importa nada La etiología no permitirá ningún acto cruel A donde vaya mi amada con ella siempre estaré Lo que acaba de pasar se os ha sido derribado Acabamos de presenciar el nacer de un nuevo milagro Toda la humanidad enorgullecida de su progenitor Ya que logró la hazaña de poder noquear a un dios Pudo liberar su odio, la venganza se ha consumado Devolvió el sufrimiento y dolor a los dioses multiplicados Bueno volvamos al tema, anunciemos el resultado Las victorias de la humanidad Aún lo hemos acabado Nadie está en su lugar Esto me está agotando Vamos anciano, no hace falta que te presiones tanto No me lo digan dos veces Veo que no estabas forzando Buscarte de continuar, déjame preguntar algo No soy capaz de sentir el odio en tus ojos Así que dime, ¿por qué razón luchar contra nosotros? Odio, venganza, también piensas no Un hombre requiere una razón para proteger a sus hijos Está mal, a los espectadores animaste No te hubieras levantado, el siguiente golpe va a matarte Admito que eres fuerte, no voy a ganar así No quería usar estúpido Es necesario para derrotarte La agonía es insufrible, la presión es abundante El guardia, el instinto natural frente a un diamante Inicia activa, la simplicidad te brindará el adiós Dispuesto a partirte en dos, la verdadera derecha de Dios Pero no me es difícil y aún sigues intentando ¿Crees que voy a flaquear? ¡Voy a seguir atacando! Ambos bandos están dando todo, se siente el poder Ni pensar en parar, ninguno de los dos va a ceder La templanza persevera, la potencia en cada impacto A pesar de eso Adán aún se mantiene intacto Todo anda mal, siento como me sobresfuerzo Pero a pesar de todo voy a continuar por ellos Cada golpe que da su por una presión y pensar en los ojos del humano Todo el daño que ha recibido el Dios se logra contemplar que un ha sido en vano Todo terminó, muerto que el cuerpo de Zeus también se está haciendo pedazos Solo queda contemplar y esperar saber quién será aquel que derrame su vaso Daño evitar, ninguno va a parar, la daza de golpes y torna celestia Sin embargo Fadan el primero que pudo ver la resolución de la humanidad Cada veto en la vida está conformado por una infinidad de pequeños sucesos Que derramó el vaso, ¿qué te pareció eso? Estoy a la defensiva pues no puedo ver Siento el grito de mis hijos queriéndome detener La desesperación que hay en ellos y me duele Su sollocio es más fuerte que los golpes que venían En una parte de la arena se encuentra un bebé llorando Está bien, no llores Te estoy escuchando Tu papá está así Siempre te protegeré Te encontré La daza de golpes no se saca, cada segundo su paso pertenece la gloria Se las tengo a mantener que los humanos sean capaces de marcar la historia Tal sólo se escucha la arena, el sonido de la carne y huesos Más de súbito se encuentra invadida por el silencio Dios ha sido abatido, la humanidad triunfó ¿Qué acaba de suceder? Se acabó Momento, los dioses no ha perdido este encuentro Puesto que en realidad Adán ya se encuentra muerto Recién te diste cuenta Desde que Cayera falleció Carlos estando muerto de golpear no cesó Eres increíble chico Diste tirar a esta anciana Elijiste morir de pie Que vivir a todo eso Segunda derrota consecutiva para los humanos Mas alguno de sus hijos cayó en desesperación Claro que no Ya que Adán les ha dejado un gran legado Que creyendo en uno mismo se puede enfrentar a un Dios